Hoy vamos a estar yendo de nuevo al Nether, a otro bastión. Hola a todos, yo soy Rogamer para quien no me conozca, así que por favor, prepara tu snack. Minecraft tiene un favorito, tu posión favorita, y espero que disfrutes de este gameplay. Y sí, mi gente, hoy vamos a ir a otro bastión, pero eso lo estaré explicando en un momento. Pero quiero que veamos que ya tengo otro piso más en la granja de caña de azúcar. Estoy iniciando otro más, seguramente haga cuatro o cinco pisos. De esto ya está produciendo bastante, la verdad tampoco hace falta hacer muchos pisos con esta granja. A lo mejor en un futuro hago este mismo diseño, pero para lo que viene siendo el bambú. Y si sí lo hago, lo haría aquí atrás de la granja de hierro, en esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi idea era, aparte de tener granjas en lo que vienen siendo los torriones principales que estamos usando en el castillo. Que por cierto, para quien no lo sepa, este diseño es de Vegetta777, lo aclaro de una vez. Lo repliqué en Manila. Y bueno, mi idea era poder salir por aquí y en medio de este enorme lago hacer también varias granjas que nos interesaran. Como por ejemplo, en episodios pasados hicimos esta bonita granja de hongos, de champiñones marrones. En el episodio pasado también hicimos la granja de caña de azúcar, me faltaría una aquí atrás si me dijeras de hacer una. Pero bueno, he estado haciendo básicamente esto que quiero que lo veamos. Es un caminito simplemente para poder ir a lo que viene siendo la granja, la granja de hongos. Y se preguntarán, pero ¿y la granja de Slimes? ¿Qué era la razón por la que yo había hecho la granja de hongos? Bueno, primero que nada vamos a ver el caminito que ya lo he hecho por aquí así, todo bonito para que nosotros bajemos por aquí y lleguemos a este punto. Me faltaría poner muros y demás, pero bueno, veamos la cantidad de hongos que nos ha estado produciendo esta granja. Son casi cuatro stacks, bastante, bastante bien la verdad. Que ya te digo yo, a partir de 10 pisos esto produce bastante la verdad. Pero bueno, él ha estado dando tiempo a que la granja produzca muchos más. Porque para la granja de Slimes, que no va a necesitar minar un chun que es en pantano, pues necesito muchos, pero muchos champiñones marrones. La verdad requiero, creo que como mil o más de mil. No recuerdo realmente cuántos se requieren, pero sí se requieren un huevo. Entonces por eso he estado haciendo otra granja y hoy vamos a ir al Nether para que le dé tiempo a la granja de hongos de producir más. Aquí ya puse otro muro más para que dé la impresión de que está sosteniendo el puente este, las escaleras. Haría otro por aquí, otro por acá. Y sobre todo también haría muros para que den la ilusión que estén sosteniendo toda esta cruz que tenemos por aquí. Pero eso lo haré más adelante. Vamos a comer y vamos a explicar por qué quiero ir al Nether a otro bastión. ¿Vale? Primero que nada, en episodios anteriores, bastante, bastante anteriores, había yo comentado que había un bastión cerca de la fortaleza que habíamos encontrado. Bueno, pues fuera de cámara me decidí a explorar ese bastión. Dije, venga, lo exploro fuera de cámara para ver qué es lo que hay. Pero al inicio, al inicio básicamente de entrar, me encontré con un cofre doble. Lo abrí y encontré algo que es bastante importante y clave para nosotros poder seguir progresando en esta aventura en Dimensión Raw. Pero me dije, venga, solamente lo abrí, ya no vi más. Y dije, venga, vamos a hacerlo en episodio para que veamos que lo hemos obtenido de ahí, ¿no? Y bueno, vamos a darle al botón. Creo que algunos están ya bastante crecidos, sí, porque necesito más comida porque ya me la he acabado, básicamente. Como pueden ver, el funcionamiento de esto es bastante bueno porque los que son pequeños no les pasa absolutamente nada. Venga, con que me den bastante comidita de esta, yo ya me doy por bien servido. No he estado alimentando a las vacas ni a las ovejas porque prácticamente no tengo lo que viene siendo trigo, la verdad. No lo tengo. ¡Guau, guau! Pero ¿cuántos había ahí? Bueno, casi un stack, tú. Mira, me viene bastante bien. Me viene bastante bien. Vale, venimos aquí a lo que viene siendo nuestros cofres porque necesito dejar cosas aquí por si perezco de alguna forma en el nether, ¿vale? ¿Me tendré que llevar un bote? Sí, venga. Lo tenemos absolutamente todo. Escudito, venga, listo, nos vamos. Ya está. Vamos con todo porque lo que requiero y lo que vamos a obtener en ese bastión es crucial. Crucial para nosotros poder seguir avanzando. ¿Vale? He estado demorando el hecho de hacer una granja, un grinder. Vámonos por acá. Por acá está lo que viene siendo el bastión. Porque yo creo que en esta ocasión no vamos a hacer grinder, la verdad. Lo que haría sería una granja de creepers, solo de creepers, para lo que viene siendo la pólvora. Ya está. Quiero, antes de ir al nether y buscar las elitras y demás, tener ya una granja que me haga o me produzca, mejor dicho, papel constantemente y también pólvora. Porque ya saben que para poder volar con las elitras la mejor opción es hacer fuegos artificiales. Dichos fuegos artificiales pues se hacen con pólvora y con papel. Ya tenemos la granja de papel, literalmente la granja de caña de azúcar. No faltaría la de los creepers y yo creo que esa la pondríamos elevada también en el lago que está detrás del castillo. Recordad que tenemos dos lagos, sinceramente. Si hago el mismo diseño de la granja de caña de azúcar con lo que viene siendo bambú, yo creo que la haríamos fuera de cámara, la verdad. Porque es el mismo diseño, simplemente que en lugar de poner caña de azúcar, pues ponemos bambú y ya está. La verdad, eso es todo el cambio que haríamos y por eso lo quiero hacer fuera de cámara, sinceramente. Lo que a lo mejor se haría en cámara sería el sistema de compactación para que me fabrique madera de bambú. Y ya está, que esa es mi intención porque tendríamos granja de madera bastante sencilla, sinceramente. Sin necesidad de usar un duplicador y cosas raras. Creo que por aquí estaba el bastión, creo que sí. Creo que sí, estoy siguiendo mi instinto. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da la aventura del día de hoy. La verdad, yo espero que se me dé bastante bien. Llevo, sí, llevo flechas, perfecto. Recuerdo que estaba aquí. La verdad, ahora no lo sé. Ah, no, aquí estaba el bioma este de... No, nada, nada, nada. Necesito encontrar el camino a ese bendito bastión porque no me acuerdo, la verdad. Pero está bastante cerquita, la verdad, la verdad. Sí que está cerca. Se ve de lejos, literal, se ve de lejos. Pero no me acuerdo dónde era. A lo mejor por acá. Puede ser aquí. Ah, vale, a ver, creo que es aquí. Creo que es aquí, eh. Creo que es en este lugar. A ver. No, aquí también está este bioma. Bueno, pero pues dónde estaba esto. Y recordar que esta bendita fortaleza no tenía un lugar con las verrugas del nether. Y me faltan las verrugas del nether. A ver si las podemos conseguir en el bastión. Pero lo dudo mucho. Si no, eso sí, voy a tener que estar explorando fuera de cámara para poder encontrar otra fortaleza. Porque, guau. Es que solamente quiero las verrugas, ¿sabes? Para poder hacernos... ¿Cómo se llama esto? Estoy viendo los alrededores. Pero necesito las verrugas para hacer pociones. Pocion de visión nocturna. Estaría bastante, bastante bueno. Esperemos encontrar rápido el bendito bastión. Si no, aquí habrá un bonito corte, la verdad. Joder, hermano, por favor. Déjenme en paz, eh. Déjenme en paz. Porque encontrar esto está siendo bastante feo. Aquí está el bendito bastión, Tun. Ahora ya estoy dudando si este es el bastión que yo estaba buscando. Porque es que no encontré el bendito pasillo de la granja esta. Donde se ve claramente esto, tú. Bueno, 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 bueno. A ver, creo que es este. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Si es este, debería de haber aquí arriba un cofre doble. Un cofre doble que yo abrí. Pero no agarré nada. Aquí está, míralo. No, no es este. No es este, no es este. Está en otro lado. Pues sí, es este. Es este, me cago en todo. Aquí está. Por esto venía yo. Por la bendita plantilla. Para mejorarnos la armadura. Efectivamente. A netherite. Netherite. Llámalo como quieras. Debí haberme traído una bendita hacha. Sí. Pero ya estamos aquí. Al fin. Después de no sé cuánto tiempo estuve yo buscando esto, tú. Bueno, tú. Bueno. Ahora bien. ¿Por dónde bajamos? Esa es la cuestión, ¿verdad? Oye. ¿Y esta porquería de bastión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Me llevo esto. Fíjate tú. Ya por llevármelo. Bueno. ¿Y este bastión qué? Nada más tiene esto. Aquí había Piglin Brutes. Pero los maté fuera de cámara. Cuando vine aquí a hacer mis cosas. Por aquí se escuchan más. Bueno. Oye. ¿No hay nada? ¿O qué pasa? Bueno. Después de no sé cuánto tiempo estar explorando esto para encontrar el bastión. Nos vamos a dar cuenta que no había nada más. Oye. Oye, oye, oye. ¿Me están timando? Pregunto. ¿Me están timando, eh? ¿Por dónde venía yo? Bueno. Ya me he perdido. Es increíble. Por aquí. Bueno. 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 Pero bueno. Oye, ¿y esto? ¿No hay nada más? ¿Es en serio? Aquí está mi camino que hice fuera de cámara tú. ¿Es en serio que solamente es esto? No me lo creo. No me lo puedo creer. ¿Really? Bueno. Que nada más es esto, hermano. Que no hay nada más. Pero estamos tontos. Pregunto. Escucho ahí a los piglins. Pero, joder. No los encuentro. Y le doy a F3B. Nada más veo las hitbox de los bloques, ¿no? Joder, hermano. Oye. Qué mala pasada, ¿eh? Qué mala pasada. Pero bueno. Bueno. Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Vale. A ver. ¿Cómo voy a hacer ya? Me tiro, venga. Vale. Si me tiro aquí. Veo otro cofre por ahí. Me estoy quemando. No pasa nada. Ah. Entro. Espero a que se me pase. Venga, venga. No pasa nada, no pasa nada. Lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Muy a las malas. Muy a las malas, perdón. Iba a sacar el plan B. Que creo que es otra fortaleza. Que tengo más o menos localizada. Y digo más o menos porque no estoy muy seguro si es una fortaleza o no. ¿Puedo abrir esto desde aquí? No, no puedo. Pero si rompo este. Vale. Lo tengo. Obsidiana. Chuleta. Lingote. Vale. Un bloque de hierro. Ballesta con carga rápida. Te estoy viendo. No creas que no te veo. Me estás observando. Asqueroso. Biglim Brut. Quita. 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 Perfecto. 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 Vale. Por aquí estoy viendo otro cofre. Y eso. Bueno. Eso está muy extraño, la verdad. Por ahí estoy viendo Piglim Bruts. Que lo voy a finiquitar. Oye, hermano. Toma. Oh, viene luego luego el otro. Toma. De un golpe el otro. Es increíble. Soy buenísimo. Creo que le pegué a uno de estos. No, ¿verdad? Estoy viendo allá al fondo otro Piglim Brut. Pero no quiero golpearlo. Desde ahí arriba. Se me puede complicar la situación. Venga. Bueno. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tiene esto? Oh, no me lo creo. Plante y adherrería. Vámonos. Ornamento de hocico. Este es el que yo quería. Creo que ese es. No. No es cierto. No es este. Pero bueno, me lo llevo. Vale. Me lo llevo. Perfecto. Hay otro que es, creo, de Wither. Este es para Piglim. Wow. Buenísima. 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 Oh. Me voy. Uf. Uy, uy, uy. No espanten, asquerosos. No espanten. Vale. Bloque de hueso. Crema de magma. Me la llevo. Dejo esto. Perfecto. 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 Vale. Pero estoy bien. Pero estoy. Estoy ciego. Estoy ciego. Tenemos lo que queríamos. Verrugas del Nether. Vámonos. Al fin. No me lo puedo creer, hermano. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo tenemos. Lo tenemos. Al fin lo tenemos. Perfecto. Perfectísimo, eh. Uy. Oh, por aquí hay otro. Me voy. Espérate, me voy, me voy, me voy, me voy. No pasa nada. Ven. Ven, 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 ven. Quita. Quita. Espadazo. 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 Bueno. Espadazo. Vámonos. 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 Lo tengo. Por ahí hay otro cofre, eh. No me lo creo, tú. No me lo creo. Dos plantillas buenísimas, tú. La del ornamento de los íconos sabía que existía, la verdad. Existen muchas, muchas plantillas de estas cosas, tú. A ver. Bueno. Me llevo esto. Me llevo la crema. Me llevo la manzana dorada. Dejo esto. Me llevo estos. Perfecto. Lo tenemos. Somos buenísimos, tú. Estoy viendo ahí un bloque de oro. Perfecto. Un bloque de oro. Vale. Tenemos ya verrugas, hermano. No me lo creo. Verrugas del nether. Al fin, tú. Al fin, tú. Después de tanto tiempo. Las tenía enfrente. No las estaba viendo, la verdad. Estaba más emocionado por la plantilla. Está del ornamento de Osicotu. Que otra cosa, la verdad. Por aquí hay un bloque de oro. Pero podría haber un cofre. Un cofre por aquí. No creo, ¿no? Bueno. Tiro los huesos. Me dan exactamente igual los huesos. Este ya lo había abierto. Sí. Y poco más, la verdad. No tienen mucho más. Por ahí estoy viendo otro Piglin Brute. Voy a ir a enfrentarme a él, yo creo. Para que vean quién es superior, tú. ¿Quién es superior, tú? Pero me puedo caer a la lava aquí. Soy tonto. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. No pasa nada, 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 no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Salvada. No. Ahí viene hondo. Salvada nada. Salvada nada. Bueno. Salvada no. Me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir ¿Me puede complicar la cosa más? Esa es la pregunta que yo me hago Vienen por mí ¡Ah! Yo no quise golpearlos Joder, hermano Es que me asustaron, de verdad Me asustaron, quita, quita, quita Vale, listo Fácil, facilito ¿Sí o no? Bueno, no Bueno, quítate ya Ya le pegué uno, ya qué más da que le peguen a los demás Bueno, pero ¿de dónde están subiendo? ¿De dónde están subiendo? ¡Bueno! Ah, sí me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, eh, me voy, me voy Guau, guau Guau, 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 guau ¿Cómo se me puede complicar esto tan feo? Pregunta seria Bueno Ahí está mi subida ¡Joder! Momento Ay, 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 me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Bueno, 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 bueno Listo, lo tenemos Guau Eh, se me puede complicar Vale, aquí está No, 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 no No pasa nada No pasa nada Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo Yo puedo Bueno, bueno, me persiguen Me persiguen Momento tenso Vale, vale, vale Me voy, me voy No pasa nada No pasa nada Tranquilos Todo está Eh, dentro de los planes Me cago en todo No estaba dentro de los planes La verdad Eh, guau Guau, 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 guau ¿Por dónde me voy ahora tú? ¿Dónde está mi salida? Por favor, mi salida Mi salida Mi salida Me quiere ir de aquí Ya Vale, mi salida debe estar por acá Debe estar por acá mi salida Venga, venga Nos vamos y terminamos Ahí viene uno Nos vamos y terminamos el episodio por el día de hoy Eh, creo que esta es mi subida Puede ser, puede ser que no La verdad Es mi subida Venga Lo hemos logrado Lo hemos logrado Tenemos la plantilla De Para mejorar a nederita Tenemos plantilla De ornamento de hocico Tenemos Lo que más me interesaba Verrugas del nether Que de todas formas Ah, comenté que tenía como Una Otra Fortaleza localizada Más o menos Porque ya tengo listo El camino por el nether Hacia el pantano Y fuera de cámara Estaba haciendo yo El camino Y me encontré Una zona expuesta Más o menos Y creo que hay otra Otra fortaleza Puede que sí Puede que no La verdad No la chequé en su momento Pero eso lo veremos En futuros episodios Mi gente Vámonos directos al castillo Y lo terminamos ahí La verdad No creí poder Eh, encontrar La verruga Tú Del nether Hoy Wow Increíble La tenía enfrente Y no la estaba viendo Tú De la emoción Por la plantilla Esta del hocico Tú Increíble Tenemos que Que Mejorar nuestra Nuestra armadura Eh Pero prontito Bueno Espérate Se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Wow 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 No puedo irme a casa Tan tranquilo yo Quita Bueno 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 Que se quiten Y tú quítate también No Espérate Ahora sí Nos podemos ir tranquilos A casa De verdad No me dejan ir tranquilo A casa Wow 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 Valió la pena Estar ahí Bastante tiempo Tratando de encontrar El bendito lugar Tú Pero Lo hemos conseguido Volvemos triunfantes Somos lo mejor Que hay en el videojuego Ahora mismo La verdad Vale Mi gente Creo que no comenté Pero puse esta puertita Para que no Salieran los Los piglins Estos zombificados Aquí Porque luego Me rompían las puertas Pero bueno Hasta aquí llegaría el episodio De esta ocasión Por favor Coméntame que te pareció Y nos veremos En el siguiente episodio Chao